3, 2, 1, tiempo ¿Qué te parece el evento? Muy bonito, me siento muy contento, aunque ya quería irme desde hace tiempo Pero ahora de ese cupo más no tengo que estar dentro ¿Me explicas la razón por la que no te fuiste? Porque sigo pasando, ¿no me viste? Sigo presente, estoy en semifinal Y como ya me encuentro aquí, juro que llego a la final ¿Por qué la final estás tan seguro? Porque, mano, yo leo el futuro Como un lector, mano, estoy duro Yo voy a estar ahí, manito, te lo juro ¿Y sabías que en el futuro yo había ganado? Sí, pero era un futuro alternativo, se ha carado, pasado El presente lo he renovado Como Doctor Strange, muchas veces lo he mirado Cuando lo miraste, ¿qué cosas veías? Lo que anteriormente yo te decía Esa mierda que mismo me preguntaría Se nota que no prestas atención a lo que decía Y tú, ¿me estás prestando atención? Suficiente, por eso te respondo, huevón Esa es la cuestión Y yo lo respondí con signo de exclamación ¿Consideras que tú tienes apoyo? Obviamente, hermano, pero igual solo me desarrollo ¿Me apoyen o no? Yo degollo que estos pollos Por eso toditos se van para el mismo hoyo ¿No era hoy a donde iban esos pollos? ¿Por qué otra vez las rimas con hoyo? Si quieres, haga a ti, luego te follo Pero cuando no haya nadie, así no tienes apoyo ¿Tienes vergüenza de que me miren follando? No, hermano, la cosa que es como estás preguntando La misma terminación para poder confundirme Pero yo soy tan libre que te sigo contestando ¿Por eso mismo te estoy respetando? No, no es el respeto de que ahora me estás dando El respeto se gana cuando tú estás batallando Y si esa ronda estás perdiendo Ya sabes qué está pasando ¿Qué? ¿Tú ganas? Obviamente, hermano, gano hoy día y también mañana Y podría ganar toda la semana Pero tus trabadas son de forma muy temprana ¿Por qué te trabas a la tercera barra? Porque así es cuando en el partido nadie lo narra Me barro que en la tercera o la primera Lo mío no es tener la cuarta Yo la lanzo donde quiera ¡Penpa! Mi timing para omear es perfecto, jurado 27 heart beat Miren estas ratas que ya llegó el gato Por los puntos tienes un formato No lo digas por los puntos El niño de los colectivos de Rango 4 De hace rato Pero gastas plata en eventos Y también perdiendo con todos los novatos Estás chamiendo para SMGS sin tener contrato No tengo contrato Y solo te lo visan de Giles 4 Igual a ti me la saco Defiendes igual te ataco Yo soy al araco Marco Doble cabeza, pecho y taco Así destaco Así lo ataco No importa lo que tú digas Yo quiero sonar en el escenario Cualaco Cualaco Pero que el guaco A mí no me lo han robado Mano, cada que rafego demasiado Siempre que lo mato Que ese niño camuflado Pero que estás invirtiendo Tu tiempo y dinero No seas tan talado Que sigues después de la lista 10 Desde el año pasado Porque me he forzado Cuando antes ni siquiera había estado Mano, porque el tema lo ha repetido Muy repetitivo y muy forzado Y mano siempre lo ha sacado Y también de guaco Tú me has hablado Esa mierda nunca me ha afectado Recuerda que Tyler los guacos Siempre lo ha quemado Pero que hermano No estás en la nota El guaco no se quema Se explota Oye niño No seas tan idiota Que hoy diga Tú te llevas la derrota Tú no estás en la nota Tú no estás en la nota Este niño de disco Rampió a la federación Contra el que ya se ganó la copa Que copa, copa De que la copa Donde existe también miel Yo sé que yo tengo rap Yo soy el mar de San Miguel ¿Qué fue? ¿Qué fue? Manito, manito ¿Qué fue? El muerto, muerto Está satisfico Y no es solo Dígan a men Que asco ser tú en estos momentos, ¿no? En 3, 2, 1 ¡Pasa! ¡Gracias! ¡Chao! Gracias.